iOS 18 acaba de llegar y trae muchísimas novedades, por eso en este vídeo te quiero contar cuáles son mis 5 novedades favoritas y cómo te pueden ayudar a personalizar y a ser mucho más productivo con tu iPhone. Empecemos con lo más obvio ya que es algo super visual y se trata de la personalización. Ahora podemos modificar la pantalla de inicio como más nos guste, por ejemplo, si mantenemos pulsado aquí en la pantalla de inicio nos saldrá este pequeño menú de arriba de editar y si le damos a personalizar vemos que nos aparece este submenú por aquí debajo. Esto lo que nos va a permitir es cambiar entre otras cosas, por ejemplo, el tamaño de los iconos quedando de esta forma que a mí me gusta muchísimo ya que se ve bastante minimalista y te quita el texto de las aplicaciones y también podremos jugar a poner los iconos, por ejemplo, oscuros, claros e incluso tintarlos de un color predeterminado. Por ejemplo, en este caso se te ha puesto en consonancia con el fondo y por ejemplo creo que queda bastante bonito. Eso sí, no sé si habrás podido observar que cuando vamos a, por ejemplo, los del modo oscuro, no todos se personalizan bien ya que hay algunas aplicaciones que no son nativas que les cuesta un poco más. Aparte de esto de los iconos, ahora podemos personalizar los widgets de una manera mucho más cómoda para adaptarlos a como queramos en nuestra pantalla de inicio. Por ejemplo, si volvemos a apretar aquí la pantalla en editar añadimos un widget, por ejemplo, si yo añado ahora un widget, yo que sé, el de calendario, antes teníamos que elegir desde aquí en qué tamaño lo queríamos. Sin embargo, ahora, si yo por ejemplo lo añado así y de repente pues digo, ay, pues no lo quiero así, lo quiero más grande, agarramos por esta pestañita y podríamos ampliarlo a esta forma o incluso hacerlo más grande y tendríamos dos días. Así que esto está bastante interesante también, que te dé esta posibilidad de modificarlo todo desde aquí. Como ves, apenas he hecho nada y ya el iPhone luce muy distinto. Y lo que te decía antes, si yo por ejemplo ahora cojo este widget y lo quiero rodar aquí abajo de la pantalla, esto antes era algo impensable. Ahora como ves, puedo dejar todo este hueco de la pantalla libre, el widget aquí y los iconos arriba. O por ejemplo, puedo mover este icono aquí y me dejará sin ningún tipo de problema. Así que la personalización en este iOS 18 ha cambiado muchísimo. Y sí, ya sé que los usuarios de Android siempre habían tenido esto. De hecho, yo antes de tener iPhone era usuario de Android y ya lo sé. Pero para toda la gente que estamos en iPhone, agradecemos por fin bastante este cambio. Otra de las cosas que han añadido en la personalización es que ahora también podemos personalizar nuestra pantalla de bloqueo. Ahora en la pantalla de bloqueo, como ves, podremos personalizar también estos iconos de linterna y de cámara que antes no podíamos. Y puedes poner la aplicación que tú quieras. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a quitar de aquí la cámara y voy a añadir una nota de voz, por ejemplo. Entonces le doy aquí a nota de voz y ya tendríamos la linterna en la derecha, nuestra nota de voz. Y seguiríamos sin perder acceso a la cámara, ya que el iPhone siempre que deslices hacia la izquierda, vas a tener la cámara. Así que me parece súper interesante esta nueva opción de personalización de la pantalla de bloqueo. Y hablando de personalización, tenemos grandes novedades en el centro de control que sería esta pantalla que vemos por aquí. Como ves, ahora la tenemos dividida por secciones. Tendríamos la sección principal, la sección de música, la sección de casa e incluso la sección de redes y conectividad. En este caso, ahora es súper personalizable de la misma manera. Así que si le damos aquí al más, vemos que ya abrimos el menú de personalización. Y como antes, podríamos cambiar el tamaño de los iconos que queremos en el centro de control, moverlo y mucho más. Incluso podríamos añadir secciones y modificar cada una de estas secciones. Yo en mi caso lo voy a dejar así, ya que en la sección principal ya tenía configurado el anterior iOS, que son las cosas que más utilizo. Así que lo puedo dejar así. Aparte de esto, también he añadido algunas novedades de animaciones. Fíjate, por ejemplo, cuando subimos y bajamos el volumen, cómo va cambiando la animación de la pantalla o lo mismo con el brillo. Así que bueno, esto está bastante bien, ha cambiado bastante y creo que es súper personalizable y bastante práctico para tu día a día. Pasemos al siguiente gran bloque de novedades que sería mi favorito y sería el de productividad. Ahora con iOS 18 han añadido muchísimas novedades que te van a ser mucho más productivo. Empecemos con todas las novedades que trae la app de notas. Si hacemos una nueva nota, esta de aquí, que por ejemplo se llame prueba. La primera de las novedades es que ahora podemos subrayar en colores el texto, cosa que antes no podíamos. Para ello, por ejemplo, voy a seleccionar esto de aquí de prueba y voy a ir aquí al formato y aquí como ves podríamos subrayar de algunos colores. Por ejemplo, esto lo pongo en turquesa. Otra de las grandes novedades es que yo puedo decir que esto de aquí arriba es un encabezamiento y de esta manera podré ocultar el texto que hay dentro. Por ejemplo, si pinchamos aquí en prueba y le doy aquí a la flechita, como ves, esconderá ese texto que teníamos por ahí, que es mejor que lo veas porque te recomiendo que lo hagas. Y ya tendríamos el texto de nuevo. Así que estos son dos grandes novedades que trae la aplicación de notas. Otra de las grandes novedades que nos trae esta aplicación de notas es que ahora, por ejemplo, tiene cálculos integrados. Imagínate que estamos haciendo cualquier tipo de cálculo. Por ejemplo, yo pongo aquí 24 por 8 y le doy al igual. Ahora el iPhone entenderá automáticamente que es una operación matemática y te va a sugerir el resultado. Puedes cogerlo, por ejemplo, para que te lo calcule o no ponerlo. Si simplemente estás escribiendo números, pero a forma de texto. Así que me parece súper bien esta nueva actualización de la app de notas. Muy bien, pues ya he hablado un poco de notas que nos va a ser mucho más productivo. La otra gran aplicación que ha sufrido un gran rediseño sería Calendario. Como ves, ahora tenemos recordatorios en la app de Calendario y una vista mensual personalizable. Si vamos a la vista mensual, ya estamos viendo que aquí tenemos en forma de puntitos cada uno de los eventos que tenemos. Y abajo, por ejemplo, Limpiar Play sería un recordatorio que ya están integrados en Calendario. Cosa que agradecemos mucho las personas que nuestro sistema de productividad se basa en Calendario, Notas y Recordatorios. Gracias a esta integración, ahora yo, por ejemplo, estando en el calendario, puedo marcar que ya he limpiado la Play y ese recordatorio se quitará. De hecho, por ejemplo, si hoy en el día 20 le doy aquí a Añadir, podemos añadir un evento o un recordatorio. Vamos a poner, por ejemplo, un recordatorio aquí que se llame Prueba para hoy a las 5 y lo añado. De esta forma, como ves, dentro del calendario he añadido un recordatorio y lo podemos ver por aquí debajo. Otra de las cosas que más me gustan de esta nueva actualización es que ahora podemos cambiar un poco la vista. Yo, por ejemplo, utilizaba Google Calendar en lugar de Apple Calendar, ya que a mí me gusta que en cada día vea las cosas que tengo programadas. Sin embargo, en esta vista mensual o semanal, con el de Apple solamente veíamos un punto. Pero si ahora aquí le doy, por ejemplo, a Apilado, ya puedo ver un poco más que tengo en cada cosa. Y si le doy a Detalles, como ves, ahora sí que veríamos toda la información, tanto los recordatorios como los eventos. Y esto para mí es fundamental. Siguiendo con lo que te decía, por ejemplo, yo tenía aquí el widget de Google Calendar porque me gusta que se vean los eventos. Pero ahora, si por ejemplo añado el de calendario, ya veo que me aparece el recordatorio que tengo para hoy, que es la prueba que acabo de hacer. Y el evento del calendario, que en este caso sería, que hoy estoy librando, que es día off. Así que creo que el calendario ha sufrido una muy buena mejora. Y seguramente haga que por fin me pase el calendario de Apple y deje un poco el calendario de Google. Ya que, bueno, al final, si estoy en el ecosistema Apple, todo lo que use nativo va a ser mejor porque va a estar todo más sincronizado. Bueno, vamos a deshacer la personalización esta que he hecho en un momento para enseñarte el vídeo. Volvemos a iconos pequeños y con su color adecuado. Y vemos que por aquí nos encontramos Setup. Setup es un mercado alternativo de aplicaciones a la Apple Store que te va a permitir encontrar muchísimas apps de muy buena calidad que te van a permitir mejorar mucho tu productividad. Si entramos, por ejemplo, en Setup, vemos que tenemos un montón de aplicaciones aquí para descargar. En este caso, por ejemplo, yo las tres primeras las he descargado. Y me parece muy interesante ya que es un servicio de suscripción. De manera que tú pagas una suscripción y gracias a eso puedes descargar cualquiera de estas aplicaciones que si no, por lo general serían de pago. Así que creo que sale bastante rentable. Además, tiene aplicaciones buenísimas como por ejemplo estas que te he enseñado por aquí que son CleanMyPhone, Downy y ClearVPN. CleanMyPhone, por ejemplo, es el equivalente a CleanMyMac en el Apple que es una aplicación que te va a permitir poner en orden tu dispositivo. Te ayudará a hacer un análisis de tu dispositivo, a ver qué archivos, por ejemplo, te están ocupando más, a organizarlo o incluso a solucionar problemas de red. Por ejemplo, si le damos aquí a poner orden, él automáticamente va a empezar a analizar nuestro iPhone y a clasificar qué son cada uno de los archivos que nos están ocupando más espacio y a qué categorías pertenecen. Así que si, por ejemplo, querías ordenar tu móvil y liberar espacio, creo que es muy interesante. Si te fijas, en un momento me ha calculado todo esto y podría liberar 12 GB si quisiese. Así que, muy interesante. Luego, por ejemplo, tienes Downy, que es una aplicación que te serviría para descargar, por ejemplo, vídeos de YouTube para aquellos momentos en los que no tengas conexión a Internet. Así que también es súper útil. Y ClearVPN, que es otra de las que me he descargado, que me parece también una muy buena aplicación ya que te permite surfear Internet a través de una VPN. Y esto implica mayor seguridad, ya que es más difícil que te rastreen. Y también tiene otras ventajas, ya que, por ejemplo, puedes acceder a contenido en plataformas de streaming como Netflix, que no están disponibles en tu país, pero sí en otros. Así que, como te digo, te recomiendo que eches un ojo a Setup. Tiene muchas aplicaciones interesantes y justo esta semana han abierto su beta pública. Así que, si quieres probarlo, te dejo por debajo en la descripción un código para que tengas una prueba gratuita y le puedas echar un ojo tú mismo. Y ya, para ir acabando con todas las novedades de productividad y de las 5 novedades top que te quería enseñar en este vídeo, la última sería la app de contraseña. Esto es una app nueva nativa que viene con iOS 18. Y en esta aplicación te permitirá guardar todas tus contraseñas en un único lugar. De forma que te va a ser mucho más sencillo encontrarla cuando quieras buscar alguna. Esto es súper interesante, ya que se te comparte a la vez con todos tus dispositivos de Apple, pero también podrías ver incluso estas aplicaciones en Windows, lo cual me parece bastante bien. Y te va a ayudar a que cuando crees una nueva contraseña, no pongas la misma contraseña de siempre, sino que simplemente pongas la que te sugiera el dispositivo y no te tienes que preocupar por acordarte, ya que podrás buscarla aquí. También, esta app de contraseñas ahora tiene la opción de Wi-Fi que te va a mostrar todas las Wi-Fi que tienes disponibles para compartir rápidamente la contraseña, tanto copiando y pegando el nombre, como generando un QR de la propia red para enseñárselo, por ejemplo, a tu amigo y que ya tenga la Wi-Fi de tu casa. Así que me parece muy top esta aplicación. Pues muy bien, esto serían para mí las 5 mejores novedades de iOS 18 que te van a permitir personalizar mucho tu iPhone y también ser mucho más productivo con él. Si te ha gustado este contenido, dale un buen like al vídeo y no te olvides de suscribirte al canal por aquí para no perderte ninguno o puedes también ver este vídeo que YouTube cree que te va a gustar. Hasta el siguiente vídeo. Chao.